Este es un gobierno con claridad histórica de lo que se debe y puede hacer el Ecuador con objetivos definidos de vanguardia social. Este no es un gobierno de extremistas, este no es un gobierno reaccionario ni represivo, este es un gobierno que representa al hombre y lo considera destinatario de su gestión. Seguiremos defendiendo como hemos defendido la no intervención y la libre determinación de los pueblos y saludamos con beneplácito los avances democráticos que hacen los pueblos del mundo. Procuramos una América Latina más unida, más fuerte y más solidaria, que partiendo de todo aquello que nos une pueda ir superando lo que nos divide. Somos integracionistas y permaneceremos en el grupo andino. Las crisis económica y política del pacto deben superarse por la voluntad política y la expresión sincera de probar que se quiere la integración cumpliendo lo pactado. De otra suerte no sería el grupo andino, sino una triste mascarada. Y el Ecuador no se presta a eso.